Y Guillermo parece que cada vez se nos pone más exigente. ¿Será Paola la mujer que él quiere? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. Quiero darle el beneficio de la duda. O sea, la verdad que me generaste mucha desconfianza. O sea, viniste por mí y me causaste ilusión, pero... Creo que ya te comenté que hay unas personas que me quieren hacer daño y de verdad, cómo es tan molestante. Pero de ahí me gustaría que esté Don Juan, porque... También me sacó mucho de onda lo que dijiste que Don Juan te reclamó, que lo conoces. Creo que no fui la única que vio que me reclamó. Pues por eso quise ver que tuviéramos otra cita, para saber si es realmente que yo te interesa. No, que me interesas, me interesas. Claro, si no, no hubiera venido por ti, pero... Lo correcto, en vez de decirte, sabes que ya no quiero nada contigo, pues pide una explicación. No vengo ni a buscar mi fama, ni nada de eso. De verdad, ¿me interesas? Muy bien. Guillermo. ¿Volará la paloma, mi querido Guillermo? Pues, este... ¿O la dejarás ir? Carmen, bueno, yo siempre he dicho que hay un dicho que dice que no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Tú siempre has dicho que hay un dicho? Bueno, o sea, ese dicho me lo sé. Ah, ok. Este, y pues bueno, no quiero exhibirte, pero hoy otra vez llegaste tarde. Ay, pero no quiero exhibirte. No, no, pero pues quiero dar argumentos. O sea, si no me siento cómodo... Gracias, Vicente. O sea, si no me siento cómodo en una situación... Estoy de acuerdo, es la explicación a lo que está sucediendo. Estoy de acuerdo, porque si no voy a ser como muchos de aquí, que cualquier pretexto ponen y batean. ¡Ey, ey, silencio! O sea, a mí la verdad, tú me has hecho una niña muy linda y todo, pero hay detallitos, llegas tarde, que si tu novio, que si esto, que si don Juan... Sí, que habían dicho que si tenía novio. Sí, o sea, han sido tantas especulaciones y sinceramente yo pienso que cuando inicias a conociendo a alguien y hay tantos rumores, no hay confianza, hay inseguridad y la verdad, mejor me voy a quedar con tu amistad. Pues entonces es bateada. ¡Voló la paloma, señores! Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! ¡Ay, pues ni modo, comenzamos este programa con puro bateado, señores! ¡Vámonos! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Bateado!